Ya, 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 todo el mundo para afuera, ahora sí a lo que vinimos. Señoras y señores, hoy, como todos los años, el Día de la Virgen de la Candelaria, tendremos la fiesta de acordeones de Becerril. Ya, ya. Con mucho gusto les voy a presentar el ganador del año anterior, el joven Melio Castro. Ya. ¡Con el amor, amor! Ya, 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 no jodan, no jodan tanto, ya. Bueno, ya ustedes saben cómo es la vaina aquí. Aquí el joven Melio va a interpretar el amor, amor. Y todo aquel que se crea capaz de ganarle, tendrá que pasar aquí y demostrarlo. Con eso se puede ganar los 50 pesos, cortesía del alcalde de Becerril. ¡Suénalo, viejo Melio! Y le dice el niño Castro, cuando se quiere se puede, a usted de ellos lo contrato y a todos los días. Con la noche mi acordeón, hago un verso y el sentido, que me salga un contendor, pa' que se freque conmigo. ¿Por qué no verzmate conmigo? ¡Rigüe es miyon salmón de la noche! ¡Rigüe es miyon salmón de la noche! ¡Fatía conmigo! ¿Por qué no verse a conmigo? A ver si es verdad que es bueno Hoy te mando para el nido, gallina, tu gallinero Soy un gallo de pelea Soy un hombre inteligente y aquí me tienes presente Encuentro para lo que sea Yo estoy en la puerta, yo estoy en la puerta, yo estoy en la puerta, yo estoy en el MC. Yo soy Efraín Hernández, el que tiene calidad Perciandón es que es muy grande, pero yo soy tu papá Yo soy el hijo de estos, el que toca bando ríos Y soy el que represento la nueva generación Yo le hago cosas bellas, al derecho y al revés Yo soy quien pinta la huella antes de poder existir Yo toco con derraquera Y en mi canto yo le digo Se va a enfrentar conmigo Se va a llevar su bandera Él viene con amenaza Él viene con amenaza Viene buscando pelea Y el que en ellos no puede Y a los pelos de su cadena Esto lo he venido a decir Yo le doy a hacer saber Que el que me protege a mí Nunca me deja perder Eso es lo que me gusta De hecho, es un talismán. Está cantando con brujería. ¿Por qué no va a ir los retos? ¿Qué te lo puede ganar? De tarde, noche y mañana, ya mi hijo no me gana. Y aquí sigo siendo el rey. Vaya. Yo me junto de pretexto, soy un hombre competente. Y hay otro que se presente, rarapo, un presupuesto. ¡Vaya, yo me junto de la gente me divierte! ¡Vaya, yo me junto de la gente! ¡Vaya, yo me junto de la gente! Pero con este no hay quien pueda. ¡Arranca, pues! Merengue, muchachos. No se ni me se relaja, se lo digo entusiasmado. Me dices que equivocaron, porque aquí llegó su rata. ¡Vaya, yo me junto de la gente! Hoy mi interés está, ¡Oh, digo de corazón! Te vas a hacer la tapa, y aquí se encuentra el mejor. Siempre tanto emocionado Si le quiero esclarecer Eso es lo que piensa usted Vamos, ilusionados A mi disminu no me gana Y que todas mis emociones Yo no vivo de ilusiones Porque yo tengo mi fama ¿Dónde está la memoria mía? Canto de tarde y mañana Hasta aquí llegó su fama Se acabó su brujería ¡Vamos, Ignacio! ¡Bravo! 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 Por lo que me conviene, el talento que usted tiene, lo cojo y lo pisoteo. Eso es lo que tú te crees, y ahora te vengo a probar, porque vas a pisotear, sí. Yo se me hago respetar, con mi canto lo gobierno, váyase usted pa'l infierno, calle que tiene que estar. De nuevo le doy su trilla, porque mi talento brilla, grandiosa es mi inspiración, quiero verlo de rodillas, suplicándome perdón. ¡Suscríbete al canal! ¡Buyá! 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 Gracias por ver el video.